Pinky, ¿y esa cara? ¿Cualquiera diría que estás molesta conmigo? En primer lugar, sí estoy molesta contigo. ¡Y en segundo lugar, no me digas Pinky! Me parece increíble que mi mejor amiga sea capaz de hacerme algo así. Pinky, digo, Isabela, ¿qué te ha hecho, sweetie? Hablas mal de mi familia. ¡Todo el tiempo! ¡Te parece poco eso! ¿Hablar mal? ¿Lo dices por lo de Miguel Ignacio? Isabela, ¿mi Lu los vio? ¡Tu Lu no vio nada! Liliana tiene enamorado. ¡Yo los vi! Y aunque me cueste y me duela aceptarlo, se les veía tan lindos. Ellos se quieren, se aman, se casarán y tendrán hijitos. Felizmente, ese muchacho nunca se enteró de nada, sino... ¡Oh, my! Isabela, abre los ojos. Esa muchacha... ¡Ahora entiendo todo! Inventaste toda esa historia de Miguel Ignacio con Liliana porque envidia mi matrimonio y quieres convertirme en una mujer amargada y divorciada como tú. ¡Me estás ofendiendo! ¡Ay, me estás ofendiendo! Y no contesta con eso. También te metiste con mi pobre Nico. Él jamás se fijaría en huachafitas. Y para que te enteres, tiene mejores partidos que tu Lu, que no es más que una rubia al pomo. ¡Igual que tú! ¡Oh, my thingy God! Resplía tranquila, su. Eso no está pasando. Isabela le quiere. Son amigas de toda la vida. Y solo quería estarle llegando la menopausia. Y eso... ¡Menopausia! ¡Se cayó! ¡Y ya no eres mi amiga! ¡Y tú tampoco la mía! ¡Isabela Mandini! ¡Haz muerto para mí! Y me dijo cosas horribles. Que era una mentirosa, una hipócrita. Una destruyó hogares y también... ¡Ay, no sigas, Lu! No sigas porque voy en ese mismo instante y lo pongo en su sitio, Miguel Ignacio. ¿Cómo se atreve a tratar así a mi hija? Pero no vuelves a pisar esa oficina. Me despidió. Me imagino que habrá tenido la dignidad de pagarte los días que has trabajado en la empresa. No me pagó ni un sol. Bueno, además estaba solo como practicante. Ay, pero cuando mi tía Isabela se entere... Ay, no menciones a esa mujercita nunca más en tu vida. ¿Te peleaste con mi tía? No le digas tía. Isabela Mandini ha muerto para mí. Igual que toda su familia. Y lo mismo para ti. No. Éramos urzulinas de corazón. Compartíamos todo. Secretos. Enamorados. Y nos viene a tratar así. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga. Estoy tan triste. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga. No sabes lo doloroso que es perder a una amiga.